El empresario pesquero y presidente de la Unión de Armadores, Manuel Sánchez González, expresó que el puerto de Progreso atraviesa por su peor momento, al referirse a la administración del alcalde José Cortés Góngora, a la cual le dio la calificación de cero. Cero, cero, completamente, te estoy diciendo que estamos pasando por el peor momento en el municipio de Progreso, o sea, no pueden estar peor los servicios, ¿cómo evalúas tú a un municipio o un gobierno? Por los servicios, es una de las maneras de poder evaluar, y en los servicios toda la gente dice que están mal, que cuando es la época que mayor gente viene a Progreso, ¿verdad? Y no quieras tener tú el rostro amable y el rostro bueno de Progreso, imagínate tú cómo vamos a estar el resto del año, ¿no? Y el rostro amable y el rostro bueno de Progreso ahorita es basura en las calles, huecos en las calles, no hay agua potable, el alumbrado que están poniendo está terrible, o sea, la basura, no hay recojo. O sea, ¿cómo puedes evaluar? ¿Qué más puedes tú hacer para evaluar un municipio? En cuanto al turismo y la economía, Sánchez González comentó que en este año ha sido uno de los más bajos para el puerto a causa de las malas decisiones del edil progresenio. O empezó como el año más bajo en turismo, esas son las consecuencias, ¿verdad?, de una mala administración, ¿verdad?, en donde viene la gente, no va a venir la gente a sufrir porque no hay agua potable, porque no tiene la recoleta de basura, porque está hecho un desastre en Malecón, porque viene a pasar momentos desagradables a Progreso, con borrachos en todas las calles, de porochos en el Malecón, pues por eso deja venir la gente, ¿verdad?, y eso se va a notar en los ingresos de la gente allá, viene lo peor. También comentó acerca de la falta de información brindada por el ayuntamiento, ya que asegura no existe ninguna información con relación a los ingresos de la comuna. Hay un ocultamiento de los ingresos en el ayuntamiento, yo he pedido información del contrato que hizo con las lámparas, que es el principal endeudamiento que va a tener el municipio, y está guardado, no quiere el alcalde que se sepa cuánto es. Los ingresos de las cervecerías, los ingresos por los espectáculos que han habido, no los quieren dar a conocer, que está ocultando el alcalde, que lo diga públicamente, lo reto a él para que dé toda esta información públicamente, no tiene que estar escondiéndola, no tiene que estar diciendo que sí se la di a Manuel Sánchez, que no se la di, lo reto a que lo haga público, la información de los ingresos de la tesorería. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.